Decidimos hacer un programa especial, donde seguramente la política, la interacción regional, la relación bilateral entre Argentina y Uruguay, la cultura, el deporte y la música, nos acompañarán como cada tarde, y decimos especial, porque contaremos con un solo entrevistado, que es capaz de abordar los temas antedichos, y mucho más seguramente. Nos acompaña hoy Héctor Lescano, embajador de Uruguay en Argentina. Muchas gracias por la invitación, sin ningún formalismo, realmente, y el reconocimiento por el trabajo y el esfuerzo que hacen ustedes para difundir las cosas nuestras, las cosas uruguayas, me gusta mucho el título de Fogón en Fogón, es algo de raíz, de cultura, es un elemento de amistades, de calor humano, en fin. Así que muchas gracias por estar acá, sí, y con el honor de representar a Uruguay, de tener, diría el presidente Mujica, esta changa, en su lenguaje, esta changa. Pero no, bueno, el honor de representar al Uruguay, nada más ni nada menos que en la República Argentina, como se comprende, es una embajada muy importante, no se trata de hacer un ranking de embajadas, desde luego, porque son todas situaciones distintas y todas valiosas para un país que quiere estar abierto al mundo, y relacionarse, etc. Pero la Argentina es la Argentina, por razones de las fuerzas centrífugas de la geografía, de la que hablaba alguien, por razones de la historia. Estos últimos días hemos estado hablando mucho de Artigas, mucho, mucho de Artigas, del año 15, de 200 años, bueno, porque realmente es así. Sí, tenemos el orgullo de ser compatriotas del primer caudillo federal, o por lo menos el primer gran caudillo federal, y este año se conmemoran 200 años de su convocatoria al Congreso del Arroyo de la China, o de Oriente, en Concepción de Uruguay, y de la fundación de la capital de las Provincias Unidas, que Artigas siempre quiso que estuviera lejos de Buenos Aires y de Montevideo, ¿no? como expresión simbólica desde el territorio, de un concepto político muy fuerte, que expresó tanto desde la purificación, que fue esos rancheríos, esas casillas, esas tolderías, fue la primera capital de las Provincias Unidas por la que tanto trabajó Artigas en un pensamiento realmente muy fuerte, de una gran profundidad política. Hay historiadores que sostienen que hay que remitirse al pensamiento de Morelos y de Hidalgo, México, para encontrar la profundidad política de las acciones que, en particular, acogió su gobierno en 1815, llevó adelante, como el Reglamento de Tierras, primera reforma agraria orientada por el criterio tan justo de que los más infelices fueran los más privilegiados y que las tierras fueran para los negros, para los zambos, para realmente la gente, nosotros recordábamos el otro día, el 25, Galeano lo definió como el general de los sencillos, y luego tantas otras cosas más, ya estaban las instrucciones del año 13, que fueron un catálogo de derechos, de derechos humanos, sociales y políticos, tuve el honor de presidir la Comisión de Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura, por designación, un cargo honorario, pero de la entonces Intendenta Ana Oliveira, y de trabajar allí, con la vicepresidencia María Barana, obviamente deberían haber sido al revés, los cargos, pero bueno, ustedes y los oyentes conocerán al arquitecto Arana, que está por venir, además, acá, a pedido de la Sociedad de Arquitectos de la Argentina, y bueno, repartimos en todo el sistema escolar, un tríptico, muy sencillo, porque teníamos, como se comprenderá, problemas de financiamiento, con las instrucciones, instrucciones que, bueno, más allá de quién las escribió, ahí estaba la firma de Artigas, sin título y sin nombre, siquiera de, Artigas firma entonces, esas instrucciones del año 13, que envía con sus delegados también a Buenos Aires, que, se sabe, no fueron aceptados, los diputados orientales, y bueno, y este es un año entonces muy especial, ¿no? Es un año donde, ojalá, el ideario artiguista continúe, siendo la inspiración más profunda de los orientales, y de los hermanos, de las provincias unidas, y desde luego, de una visión trascendida, de solidaridad a la patria grande, ¿no? La tierra ungrigada. Así que, bueno, es un, disculpen si me extendí un poco, pero es un año en que se da esa casualidad, podríamos decir, de coincidir, que asumimos esta responsabilidad, en el marco de este bicentenario tan fuerte, y tan oportuno para recordar la profundidad del pensamiento artiguino.